Hoy, como bien tú decías, aparte del primer grupo de los Juegos, vamos en esta delegación, 22 participantes. Entre ellos van cuatro deportes, aquí los deportes que son el para-atletismo, el tenis de mesa, el golf ball y el judo. Los Juegos tienen un buen estado de ánimo, la preparación se ha venido comportando muy bien, se ha podido concentrar los muchachos a partir del día 14, 15 días, como estaba previsto, y ellos, bueno, todos conocen que la mayoría de estos atletas son de provincia, han venido haciendo, realizando su preparación en la provincia, los entrenadores que nos acompañan también, excepto el compañero Bueno, el entrenador de Yanquier, los demás entrenadores son de provincia y la mayoría de los atletas son de provincia, y se han venido preparando, como ya dije, en provincia y la preparación la ha venido comportándose. De esta delegación nuestra, nosotros esperamos buenos resultados, como les decía, va en este pequeño grupo Yanquier, va encabezando el grupo este, tenemos también una atleta femenina, en el caso de Felipa, que también, de Salto, que también tiene buen resultado, y esperemos que ellos puedan encabezar los resultados de estos Juegos. También en la delegación, aquí nos acompañan los requisitos del tenis de mesa, y por primera vez en 23 años, un equipo de golf ball que participa en unos Juegos, nunca antes había participado en golf ball, en unos Juegos, ellos habían participado en unos Juegos Panamericanos hace 23 años, pero del deporte, no Juegos Multidisciplinarios. O sea que, creo que se han venido preparando, y nunca también contentos, se ha podido garantizar el aseguramiento a los muchachos, la ropa especializada y la ropa de la delegación, están bastante contentos, creo que sí, se ha podido armonizar una buena delegación.